En Michoacán estamos luchando por recuperar el estado de derecho y la tranquilidad de la población ante un enemigo sin escrúpulo, que intenta sembrar la confusión y la discordia, señaló el comisionado para la seguridad, Alfredo Castillo Cervantes. Enfrentamos un enemigo sin escrúpulos, que ha dañado y dejado a mucha gente inocente. Tenemos un enemigo que adoptará muchas formas, muchas caras, un enemigo criminal que intenta sembrar la confusión y la discordia. Esa es la condición de los conflictos actuales, la incertidumbre. Ustedes, los hombres y mujeres de las armas, lo saben y lo entienden a cabalidad. En el marco del bicentenario del aniversario luctuoso de don Mariano Matamoros, Alfredo Castillo dijo que hoy los michoacanos apegados a los ideales de este héroe, con el apoyo de la Federación, podrán recuperar la tranquilidad en las regiones del estado, donde se ha recrudecido la violencia. En estos momentos, los michoacanos deben tener la seguridad de que hay todo un estado de fuerza con ustedes, apoyándoles a ustedes, sirviéndoles a ustedes. Por órdenes presidenciales, todas las autoridades de todos los niveles vamos a apoyar con todo a los michoacanos. Reconoció que hoy la Federación tiene un reto muy complejo ante un michoacán que tiene la atracción de la mirada del mundo entero, por lo que solo con inteligencia y valentía se podrá regresar a esta entidad al estado de derecho. En este contexto de gran complejidad, sin duda, nuestra mayor arma es la confianza que podamos construir entre ciudadanos y autoridades. Esa es la clave para poder apoyar a nuestros hermanos de tierra caliente y derrotar de una vez por todas a los criminales que las dañan. Acompañado por el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, y funcionarios de los tres niveles de gobierno, el comisionado colocó una ofrenda floral en el busto de Mariano Matamoros, en la Plaza Héroes de la Independencia, y recalcó el apoyo de todas las Fuerzas Armadas para Michoacán. Con información de Sandra Saenz, se informa Guasar TV.